Hoy quiero hablarles a ustedes de una charla que se llama un gozo especial, un gozo especial porque el tema del gozo, nosotros somos gozólogos, o sea somos expertos en el tema del gozo, hemos estudiado muchas veces y usted mira, me puse a mirar en el canal nuestro, claro son más de mil conferencias, pero usted se pone a mirar y hay una cantidad grande de conferencias sobre el tema del gozo, del gozo nuestra fortaleza, del gozo nos bendice, el gozo de Dios, el gozo del Espíritu, el gozo como fruto, hay un montón, somos unos gozones la verdad, y entonces ahí está bastantes temas sobre eso, pero hoy quiero a partir de eso que sabemos de gozo, hablar de uno que es muy especial, un tipo de gozo especial, empecemos por lo que hasta ahora ya sabemos del gozo, el gozo, lo primero, lo uno que hay que saber es que primera translicencia 516 dice, está siempre gozosos, es un mandamiento, no está dado de manera si le parece, si usted se siente bien, si coincidió con sus días hormonales buenos, si le fue bien, si ganó su equipo, no, 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 está siempre gozosos, es un mandamiento, por eso lo puse número uno, un mandamiento, nosotros decíamos que es el onceavo mandamiento en una de nuestras charlas, que el onceavo mandamiento la gente dice no dar papaya, no, no, el onceavo mandamiento está siempre gozosos, por eso lo puse como número uno, como número dos del gozo también puedo decir que Gálatas 522 dice, que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y el segundo, por eso lo puse como el segundo premio que tiene el gozo, es que es el segundo componente del fruto del Espíritu Santo, el primero es el amor y el segundo, el gozo, mire lo importante que es, y como tercer premio, pues puse Romanos 1417 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, gozo es el tercer componente del reino de Dios, entonces primero es un mandamiento, segundo, el segundo componente del fruto, el tercero, el tercer componente en el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, tercer componente de gozo, y hay otro más que también lo estudiamos, esto ya lo estudiamos, esto es un repaso así para que recordemos lo importante que es, casi la que más hemos enfatizado es lo que dice allá Nehemias, que ese es el campeón de campeones, ese es el gozo que más hemos estudiado, Nehemias 8.10 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, dice Nehemias, cuando terminaron de reconstruir los muros y la gente puso a llorar y les dio la depre y empezaron a, él dijo no, 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 que cuento de lloradera, no, aquí no se entristezcan porque el gozo del Señor es nuestra fuerza y tenemos enemigos que nos quieren hacer daño y estudiamos que ese término fuerza es el término maos, que significa lugar fortificado, entonces el gozo del Señor, el gozo es una muralla que lo defiende a uno, por eso puse alrededor de esa carita feliz una muralla que nos protege, todo eso sabemos del gozo, pero el gozo, todo este gozo es válido pero el que quiero enfatizar hoy es un gozo especial que no solamente nos protege sino que nos empodera, que un gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza porque no me pueden hacer el daño que me quieran hacer, pero este es para que yo haga, no daño, haga bien, pero este me capacita a mí para hacer, Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice está muy bonito el versículo pero donde está el gozo, ahí no dice gozo, pero está muy bonito, pero es que ese Filipenses 4.13 depende del once y el once empieza a hablar de ese gozo del que les quiero hablar hoy, él dice no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, contentarse, también estudiamos sobre contentamiento recuerdas, estar contentos, cualquiera que sea mi situación, mire lo que sigue diciendo en el versículo 12 dice sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, atención a esa palabra saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad y ahora si viene ese versículo que usamos para lo que no es generalmente, ahora si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque estoy saciado, yo me siento totalmente saciado en cualquier situación, yo me siento algo que es muy escaso, me siento satisfecho, me siento satisfecho en cualquier lugar, no estoy bien, pero mire paso, no yo estoy satisfecho, eso es un elemento, un gozo especial que genera una diferencia tremenda, ¿por qué? Romanos 12 dice no os conforméis a este sistema, que no seamos como el sistema que nos envuelve y nos arrastra y uno no se da cuenta a qué horas, uno va cogiendo el estilito, la manera de hablar, la frase, las costumbres y uno es llevado por ese río que es el sistema, no conformen al sistema, este sistema se basa para que usted esté in, o sea haga parte de este sistema, usted tiene que vivir en insatisfacción, que es lo contrario del gozo, de uno estar satisfecho en cada situación, aprender a disfrutar, es que cada situación tiene un lado malo y también tiene un lado bueno, aprender a soportar el lado negativo, pero disfrutar el lado positivo, nos enfocamos a veces en una sola cosa, hay una tremenda tendencia a que seamos insatisfechos, la cultura de hoy lo que pretende es hacerte sentir insatisfecho con lo que eres y con lo que tienes y como te ves y como estás, para forzarte a consumir cosas y como hemos tenido grandes vacíos en nuestro corazón, creemos que esos vacíos se llenan con cosas, caemos en la trampa de sentirnos totalmente insatisfechos, usted está contento, yo le digo, está contento con su auto hermoso, último me lo acaba de comprar hasta que en la esquina lo alcanza otro con uno mejor y hasta ahí le duró la alegría, o con su esposo, está muy bonito pero le salió otro mejor en la otra esquina, continuamente el sistema está haciendo sentir insatisfecho, voy a tratar de explicar algunos ejemplos de los que soy conocedor y por eso nos van a ayudar a entender, piensa en este ritmo de vida que tenemos nosotros tan agitado, que nunca hay tiempo para nada, pero a la vez que estamos creciendo en una agenda absurda, te das cuenta que nosotros tenemos un ritmo de vida absurdo y el día no alcanza realmente para todo lo que uno tiene que hacer, es mil, mil cosas, uno dice es que el día es más cortico, no, el día no es más cortico, sino que como le estamos metiendo más cosas, pues está ahí apretado de actividades, hay demasiadas actividades en un solo día y tenemos tantas actividades pero a la vez estamos creciendo en cosas como por ejemplo el amor hacia los animales y la necesidad de tener mascotas y todo y entonces empieza un contraste, te doy una mascota, te lo advierto, si no lo tienes te lo advierto una vez, te doy una mascota como todas las cosas en la vida, tiene una parte buena y tiene una parte mala, eso sí, no vamos a engañarnos, tiene una parte buena y una parte mala, la parte buena pues te da una alegría, que alguien se alegre cuando uno llega a la casa al menos, eso es bonito, que uno dice, todo el mundo le hace mala cara y por lo menos el perro no hace mala cara pero bate la cola o algo así, decía un amigo, el único que se alegra cuando llego es el perro y llego y me bate la cola, entonces se la cortaron para que no me recibiera, pero la alegría que lo traten con afecto, cuánta hace falta sentir manifestaciones de afecto y cada vez somos más secos y más distantes, entonces por lo menos los animalitos les muestran un afecto impresionante, yo no me explico qué ven en uno, esos son ahí embobados todo el día, eso todo lo que uno hace les parece maravilloso y lo necesitan, uno salgo un momento a arreglar algo pero a la calle a recibir un paquete y cuando vuelvo y entro están ahí las mascotas como si hubiera ido a la guerra, como qué emoción, volvió, volvió, no se fue para siempre, acabé de salir, no me explico, entonces uno necesita ese poco de afecto y la alegría y son graciosos, son bonitos, son compañía, son compañía, mi padre tuvo una crisis porque tomaba unos medicamentos que le causaban una terrible depresión y una de las crisis más difíciles que tuvo en su vida de depresión, el señor utilizó para sanarlo una lora, ¿recuerdas que les conté? prediqué por allá en los llanos y no me pudieron dar ofrenda y nada, meses después me mandaron a una caja con una lora, yo predicaba, me pagaban con una lora y ese animalito fue la amiga de mi papá y cantaba con él y tocaba él la guitarra y la lora cantaba y eso ahí se le olvidó, qué depresión ni qué nada, eso la vida le cambió, un animalito, son una bendición, pero tiene una parte negativa o muchas partes negativas y a veces dejan las partes negativas por ahí en cualquier lado, tiene su detallito, le dejan a uno su detalle por ahí también y uno tiene que hacer cuentas, yo decía, esta perrita se la olvida y una vez a la semana hace un sucio donde no es, ¿cierto? Digo, pero una vez a la semana hace eso y diez veces al día me alegra, pues uno hace como el balance dice, pues limpio una vez a la semana y disfruto lo otro, porque tiene su lado malo y su lado bueno y los costos, ¿no? porque ya no se tienen como antes, eso es darle los sobros de la comida, no, 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 eso no se puede, eso no, 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 eso toca comida especial y enlatada, importada y para ellos tiene que ser esa comida y tiene que ser, y comida light y todo, saludable y tienen que ir al médico, estánlo llevando al médico y hay que ir al ectólogo, ¿saben qué es? Es como el psicólogo de los animales que estudia el comportamiento, el ectólogo, entonces tengo mi, no, está en cita de ectología, en cita de ectología, que no, es que está teniendo un comportamiento extraño, pero más extraño el comportamiento suyo, vaya el ectólogo usted, esos costos y la ropita y los juguetes y otro juguete y otro juguete y al gato usted le compra cajadas de juguete y cuando saca el juguete de él, se mete a la caja porque a él lo que le gusta es la caja, uno podría comprar la caja sola y estaría más feliz y cuando se enferma, eso sufre uno más que si fuera uno y cuando se muere, usted hubiera visto cuando dejé a Naomi en Bogotá y me vine en la moto después de que ella se despidió porque ya estaba casi que no se podía mover y estaba por allá, estaba totalmente inmóvil y me levanto a venirme en la moto porque ya, ya no se había muerto y yo me había ido como a despedirla, afortunadamente no murió mientras yo estuve, le tocó a Lucita ir y encargarse de ese trabajo difícil, fue mi perrita de toda la vida y no se podía mover, estaba hecha ahí un trapo sucio, los dientes así ya afuera, estaba horrible, parecía un murcielaguito a la pobre y esa mañana me levanto y cuando me estoy cepillando los dientes ya en la madrugada oré por mi hija y por la perrita desde lejos, la noche anterior me despedí y le dije Naomi, fuiste una gran mascota, fuiste genial, gracias por todo, ya tranquila, hiciste todo bien lo que te encargó el Señor que hiciera por nosotros y estoy cuando siento como que se me cayó la toalla en los pies, algo en los pies y miro y no ella, no se de donde sacó fuerzas para ir desde el otro cuarto para bajarse donde estaba y tirarse de sus pies y mirarme sabiendo que era la última vez que nos íbamos a ver y usted ha visto esa pinta de malandro yo con mi barra, mis gafas negras, una moto gigante por todo el camino de Bogotá llorando como una magdalena, que contraste, esa pinta, ese es un matón, no es un llorón, esa parte es negativa, esa parte yo después, queda uno muy lastimado, entonces tienen su parte positiva y su parte negativa, pero el tiempo que nosotros tenemos hace que la parte digamos que es la positiva se disfrute muy poco, ya no tiene uno tiempo para compartir con ellos, para jugar, para pasear, ya no tiene todo ese tiempo que había antes y entonces la persona empieza a sentir que le hace falta esa parte positiva y entonces se le ocurre una solución, como este, mascota solo la estoy disfrutando una tercera parte, una cuarta parte de lo que se disfruta, como puedo aumentar el disfrute de la mascota, muy sencillo, ah pues tengo otra, que también tiene su parte mala y su parte buena y creo que la va a disfrutar más y resulta que ahora no la va a disfrutar más, porque el tiempo que tengo es el mismo y ahora la va a disfrutar es menos incluso, porque ahora tengo menos tiempo para ellos y por ahí supe que otro había abandonado un perrito, por allá lo estaba tirado y nadie, lo tenían allá abandonado, usted tiene a sus papás abandonados y a sus hermanos abandonados, pero no le importa, pero hay un perrito que salió en el noticiero, ese sí le importa y entonces va por otro, otra mascota más y ahora sí voy a disfrutar que tengo otra mascota, pero no, no está en condición de disfrutar, ahora disfruta también menos y no le dedica tiempo y qué angustia porque usted se siente culpable que salió por allá otro perrito que tiene, un gatito que tiene abandonado en otro lado y usted se siente mal y empieza a sentir una culpa por ese que está abandonado y se siente culpable y no se acuerda que usted tiene tres abandonados en el apartamento suyo que no han salido en el noticiero porque no lo han pillado y empieza a sentirse culpable de que no les dedica tiempo a esos animalitos tan especiales que son diga delante de un perro, diga vamos, se saben esa palabra, se la saben, suenen las llaves ya saben para dónde va a ir y todo, todos lo saben, entonces usted se siente culpable que no le dedica tiempo, entonces miren lo que nosotros hacemos en nuestro sistema y dígame usted mismo si es un sistema lógico, si esto que va pasando aquí es lógico usted dígamelo si es lógico, si tiene sensatez y entonces ¿sabes qué hacemos? después yo no puedo disfrutar a mi perrito, a mi mascota, ay ya sé, entonces ¿sabes qué voy a hacer? voy a contratar a alguien que los disfrute y le pago a un paseador ¿tiene sentido? entonces yo le pago a alguien para que disfrute mis mascotas porque yo no las estoy disfrutando y no sólo con las mascotas, de verdad, eso no solamente pasa con eso a veces tristemente también pasa con los hijos tenemos los hijos y en cuanto curso lo metemos y en cuanto a otra cosa lo importante es que me los ocupen y me los críen nosotros tuvimos un campanazo de alerta con nuestra niña mayor nos dimos cuenta que estaba pasando mucho tiempo con una empleada que teníamos mi esposa trabajaba, yo también trabajaba pero nos preocupamos de que estaba pasando demasiado tiempo con la empleada más que con nosotros cuando pasó algo y pronto la niña dijo uy, Virgen Santísima y nos... ya está infiltrada está como a qué hora nos salió claro, así decía la empleada en todo momento ella resultó también con lo mismo y lo metemos en cuanto a colegio o sea, hasta tarde y luego los papás se reúnen a decir que por favor le pongan más tareas a los niños no los quieren tener unos se los tienen por obligación pero quieren que se los críe otro saben más de sus hijos, sus maestros su terapeuta y fuera de eso los tienen en terapia que cualquiera se encargue de ellos menos uno pagamos para que otro los disfrute no será raro que salga pronto un servicio que le diga a usted cuando usted deje casa y va de luna de miel no tiene tiempo no se preocupe le atendemos a su señora nosotros se la llevamos de luna de miel y uno ay sí, sí vaya que estoy ocupado después me la trae yo la recojo no, no sería raro yo creo que ya salió también sino que eso estamos haciendo es una absoluta necedad de nuestra parte no estamos disfrutando ahora eso no solamente nos pasa con los hijos todo lo que tenemos tiene una parte negativa y una parte positiva de la cual a veces de la parte positiva estamos disfrutando muy poquito de lo positivo que tiene eso no estoy mintiendo no es el caso de algunos que usan las fincas y les producen las fincas pero la gente de mi generación y antes de mi generación el orgullo era algún día tener uno además de su casa cuando se podía tener casa fácil y entonces después tenían que tener la finca ¿y la finca qué era? la finca era una deuda impresionante un costo altísimo que los primeros días todo para la finca y vaya para la finca y cuando se están construyendo usted obliga a los hijos a ir a poner cercas a ayudar a hacer camino a tirar piquipales y los pelados entonces creen odiando la finca no hacían oficio en todas las semanas sino el domingo que el papá le va a poner a la finca todos se hacían los dormidos para que no los llevaran a la bendita finca y usted le mete la mejor etapa de sus hijos los puso a trabajar y le cogieron fastidio a eso y cuando medio está organizadita ellos ya no quieren volver empiezan a ir por ahí con los amigos a veces después a usted le toca contratar un viviente y llegue de sorpresa un día está el viviente con la familia que los invitó a un asado en la finca suya con gallina adivine de quién ¿sí? papa, yuca y mazorcas adivine de quién y fuera de eso usted le tiene que pagar para que disfrute su finca piensa un momentito ¿verdad? si estamos siendo y nos pasa con todo en la vida si tenemos varios vehículos la parte negativa eso no se puede disminuir toca el SOAT toca la técnico mecánica el parqueadero el mantenimiento la gasolina todo toca tenerle a todos la parte negativa está intacta en todos y la parte positiva no, no le puedo ni disfrutar lo ha manejado más el mecánico que yo ¿cómo se llama eso? confesión confesión dinámica ¿y de qué me sirve? entonces tenemos todos si realmente no estoy disfrutando ninguno yo puedo andar sino en uno a la vez con las cosas los dispositivos ¿no? uy no ya tengo que cambiarlo porque este nuevo tiene un montón de cosas y el que tenemos ni el 10% de las cosas que tiene ese celular los he usado el whatsapp las fotos y por ahí las llamadas de vez en cuando no más la cámara es lo que más usas si tuviera cámara whatsapp y teléfono ya te sirve pero no es que hay otro que tiene un montón de cosas satelitales y servicios y sistemas de costeo y no sé qué más y que lee hace biorritmo y así y usted nunca lo usa nunca y se llena uno de cutes y cutes y lo obligan y ya no se siente mal si no tiene lo último y está llenándose de uno de cosas que tienen la parte negativa se van depreciando y cuestan y la parte positiva no un pedacito usted está disfrutando un pedacito no más y cree que para disfrutar más entonces tener más cosas si a cada cosa le disfruto solo el 1% pero tengo 100 cosas voy a estar disfrutando el 100% mentiras porque cada cosa tiene un porcentaje negativo alto que no se puede disminuir y ese también se está sumando y acumulando incluso con los amigos queremos tener más amigos y más contactos y que nos conozcan y más gente y en vez de tener esos buenos amigos que uno ha tenido toda la vida que son más unidos de la Biblia que un hermano más unidos que un hermano esa persona que lo conoce a uno que da la vida por uno el que lo respalda el que lo entiende no nosotros queremos tener montones y montones y montones resulta que cada persona tiene su parte negativa y su parte positiva y yo estoy disfrutando lo negativo de todos y muy poquito de lo positivo de cada uno ese es el análisis que tenemos y una sensación de culpa tremenda porque nos estamos llenando cada día de más y más cosas ese closet esos closets toca hacer más y más y más closets para meter más y más y más ropa y más y más y más cutes estamos llenos de montones de cosas que yo le pregunto la parte negativa está ahí tocó comprarlo toca cuidarlo toca tenerle un lugar a lo negativo lo está disfrutando no esa ropa en los closets se lo digo por experiencia se encoge se encoge los closets los closets encogen la ropa la encogen yo trato de sacar y después mira se encogió otra también y no me empiezan a quedar buena cuando era niño de esos mitos urbanos con que uno lo educaba mi madre decía que cuando uno dejaba dañar comida o sea cuando la comida se podría por no usarse la fruta se pudrió y no la consumieron o cuando uno dejaba comida siempre lo amenazaba uno con los niños de Somalia ay mira los niños en Somalia muriéndose de hambre y usted yo no vi llévele esto así se lo comen ya uno no quería y que si uno botaba comida que eso era pecado que la comida que uno se podría se dañaba clamaba a Dios la comida podría clamaba a Dios la comida usted imagina eso yo no me imagino una naranja toda pichada señor pero bueno pero no sé pero es lo que le decían a uno cierto que Dios mire este que me dejó pudrir yo no me explico pero así decían decía algo así que inclusive la ropa que uno usaba que uno no usaba que alguien que la necesitara alguien que estuviese desnudo esa ropa clamaba contra uno al cielo no en serio a mí me decían y uno como todo lo creía y todo se asustaba entonces yo la ropa estaba clamando porque uno tiene cosas que para uno es basura y alguien dijo lo que para la basura de uno es la riqueza el tesoro de otro alguien necesitando algo que está a uno estorbándole y uno no lo está disfrutando y cuando uno se da cuenta empieza uno a sentirse cada vez más culpable porque le cuento una cosa esa tendencia a tener a tener cosas genera un gran peso de culpa sobre nosotros y empezamos a darnos cuenta que no tenemos cosas sino que las cosas nos están teniendo a nosotros y vivimos en medio de una situación cargados de culpa una situación sumamente incómoda en un problema unas enfermedades raras que no existían enfermedades rarísimas que en la época cuando uno era niño ¿cómo iba a existir eso? uno escasamente por ahí el sarampión la varicela ¿cierto? y cosas así normales no, ahora hay un montón de enfermedades nuevas y raras y complicadas hay una cosa que se llama el trastorno de acumulación compulsiva y yo creo que todos en esta generación en ese sistema sufrimos un poquito de eso todos tenemos cosas que no necesitamos y no somos capaces de salir de ella no somos capaces de salir de ella en los años 60 yo soy de los 60 en los años 60 en los Estados Unidos apareció un término relacionado con ese trastorno de acumulación compulsiva que se llamó el síndrome de diógenes de una manera irónica diógenes era un filósofo griego que tenía una luz y no tenía nada solo que tenía puesto porque él decía que tenía que liberarse de las cosas materiales entonces en forma irónica le pusieron el síndrome de diógenes a las personas que empiezan a guardar y a guardar y a guardar y a guardar cosas y no son capaces de salir de nada y después terminan inclusive descuidándose deteriorándose su calidad de vida descuidando su propia apariencia su salud y todo y empiezan a vivir entre basura y a volverse ellos una basura ese es el síndrome de diógenes aparece en psicología en los años 60 en los Estados Unidos el término y es una realidad y ocurre y eso que le ocurre tal vez a las personas a cierta edad y que no bote esa puntilla torcida eso no me la bote que eso después me sirve yo la enderezo aquí con el martillo y eso se vuelve ese cachito ese pedacito de alambre ese lambrito ese de la bolsa del pan eso estírelo estírelo y guárdelo ese clic ese clic uno después necesita un clic uno ahí me habrá de llamar a mí y el clic ahí en la caja de la herramienta oxidado nadando en un poco de óxido ahí dorado amarillo así el clic ahí quien va a usar ese clic para un atentado biológico nomás pero cuando uno se hace mayor quiere guardar cada cosita así se vuelve un síndrome un síndrome de acumulación compulsiva y yo voy a decirle algo muy posiblemente todos estamos contagiados en diferente nivel afortunadamente pero todos estamos contagiados de ese trastorno de acumulación compulsiva que puede generar un síndrome de diógenes y el señor nos advierte de eso en Lucas 2.15 mira que definición tan bonita en la boca de Jesús mismo dijo porque la vida del hombre y de la mujer también sobre todo pero ver ahí la vida del hombre el señor dijo el hombre como por seguridad no metas en problemas es que en el curso que hicimos de supervivencia ¿cierto? primer punto del curso de supervivencia ¿cierto? no le diga nada a sus señores ¿cierto? primer punto porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee atención ese concepto de Jesús nos está regalando nos está diciendo atención el sentido de la vida no es las cosas hay un sistema que lo va a arrastrar a creer que el sentido de la vida son las cosas que uno tiene ¿cómo sabemos si estamos enfermos o no? si tenemos ese síndrome de acumulación compulsiva fácil tienes un momento difícil estás histérico estás enojado la terapia que más te relaja es ir de shopping si ir de shopping te trajo paz quiere decir que estabas sufriendo una etapa de abstinencia de shopping y si estabas sufriendo abstinencia de las compras quiere decir que eres adicto a las compras y ahora que se puede comprar por internet y por cualquier otra forma todos estamos enfermos de eso y eso nos dice mire cuidado no caiga en este sistema el sistema le va a hacer creer que lo que uno necesita es cosas cuidado con eso no caigan en ese engaño el sentido de la vida no es las cosas que uno posee me parece maravilloso Lucas 12.15 porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee entiéndalo métalos en su cabeza porque lo dijo Jesús mismo si Jesús lo dijo es verdad la vida entonces dígase a usted mismo no resulta que mi vida el sentido de mi vida no es las cosas que tengo no, no puede ser lo que yo valgo lo que yo soy no tiene que depender de las cosas que tengo y siempre va a querer tener más más y más y más y más ahora le quité un renglón a este versículo intencionalmente se lo voy a devolver el renglón con el que el versículo empieza dice y les dijo mirad y guardaos de toda avaricia voy a darle la definición que Jesús nos da de avaricia porque yo no no, no, yo se dice avaro pero uno dice avariento no tan avariento no es tan avaro cierto el Señor define la avaricia así que es avaricia es creer que el sentido de la vida es las cosas que uno tiene la definición según Jesús que es avaricia creer que el sentido de la vida es tener cosas ah yo creí que avaricia era uno querer tener más y porque quiere tener más porque cree que el sentido de la vida es tener cosas yo entendía la avaricia como simplemente el deseo de querer tener más cosas Jesús dice no el creer que la paz que la alegría que la tranquilidad de tu vida la trae las cosas creer que el sentido de la vida consiste en la abundancia de los bienes que uno posea se llama según Jesús avaricia sorpresa para nosotros así se llama sencillamente ahora como si eso no fuera suficiente Pablo escribe a los colosenses capítulo 3 versículo 5 y nos habla de las cosas que tenemos que vencer dice haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación ahí les recuerdo por si alguno no lo acordaba fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y luego dice y avaricia que es tremendo uy Dios se nos complicó la cosa se calentó el parche porque viene Jesús y nos dice que creer que el sentido de la vida es tener cosas se llama avaricia y luego Pablo dice y atención porque la avaricia es yo no soy un avaro soy un idólatra y entiendo por qué Dios no actúa conmigo con todo el bien que Él quiere darme porque Dios no puede bendecir al que está en idolatría inclusive dice que afecta hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen cuando habla de idolatría dice que ese pecado lo afecta a uno y cuatro generaciones después y entonces eso me afecta a mí y a mis generaciones porque soy idolatra soy idolatra porque soy un avaro y soy avaro porque creo que el sentido de la vida es tener cosas uy Señor esto está doliendo hoy lo que el Señor nos está hablando pero es la verdad absoluta cuando el Señor dijo esto que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee estaba en medio de esta enseñanza voy a leérsela en Lucas 12 13 al 21 le dijo le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia mas él le dijo hombre quien me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor y le dijo mirad y guardado de toda avaricia entonces ya tenía la parte de él y quería la del otro porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo que haré porque no tengo donde guardar mis frutos ya no le cabía la ropa en un clóset y dijo esto haré derribaré mis graneros y lo desificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocijate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será así el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios esa fue la parábola que Jesús les habló diciendo cuidado estamos cometiendo un error estamos dándole a la vida el sentido equivocado y por ejemplo estamos disfrutando de la bendición de Dios y la tranquilidad y el gozo las cosas nos están teniendo a nosotros en lugar de nosotros tener las cosas cada cosa tiene una parte disfrutable y una parte que es amarga que es desagradable estamos teniendo que acercar hacernos cargo de las cosas desagradables sin disfrutarlas sin la parte que es disfrutable del Señor mire un experto en eso de disfrutar usted dirá bueno y con que autoridad habla yo no pero mire Salomón 1 Reyes capítulo 10 versículo 23 dice así excedía excedía mire el término que usa así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría voy a leerles rápido un poquitico un resumen más o menos de la declaración de renta de Salomón ¿le interesa eso? chisme chisme mire lo que dice el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro que curioso ese número ¿no? si lo de los mercaderes y lo de la contratación de especies y lo de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido 600 ciclos de oro gastó en cada escudo así mismo hizo 300 escudos de oro batido en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano tenía una casa por ahí en un bosque hizo también el rey un gran trono de marfil el cual cubrió de oro purísimo lo hizo marfil para tapar el marfil con oro 6 gradas tenía el trono y la parte alta bueno ahí sigue describiendo el trono de una manera tremenda luego dice y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro y así mismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era un oro fino nada de plata porque en tiempo de Salomón no era apreciada uy que oso una cosa de plata porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán una vez cada tres años venía la flota de Tarsis y traía oro plata marfil monos y pavos reales coleccionaba monos coleccionaba pavos reales también así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría que es lo que le leí toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón y todos le llevaban cada año sus presentes alhajas de oro y de plata vestidos armas especias aromáticas caballos y mulos y junto a Salomón carros y gente de a caballo y tenía mil cuatrocientos carros se imagina nomás para la técnico mecánica falsoas mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes los cuales puso en las ciudades de los carros le tocó hacerles ciudades a los carros y con el rey de Jerusalén otro poquito ahí es que interesante e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras y los cedros como cabraígos de la cefe la en abundancia y traían de Egipto caballos y lienzos de Salomón porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos y venían y salían de Egipto el carro por seiscientas piezas de plata y el caballo por ciento cincuenta y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los eteos y de Siria bueno eso es una pequeña muestra del hombre como estaba realmente con un síndrome de acumulador compulsivo o será que es que no es que la verdad no 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 me critique yo estoy necesitando esos pavos reales y los monos lo necesito el hombre está desbordado impresionante entonces tiene autoridad para hablar de ese síndrome de este señor claro que tiene autoridad y que dice él voy a leerle Eclesiastes 2 en la TLA ¿en qué? en la TLA ¿cierto? para que lo entendamos fácil miren lo que dice a veces Dios nos da mucho dinero y honores está hablando de él y cumple todos nuestros deseos sigue hablando de él y luego dice pero al fin de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo eso a mí me parece algo terrible y sin sentido como que un día se despertó en Eclesiastes 6 y antes en Eclesiastes 5 había analizado lo que pasaba miren como lo dice así tan interesante él dice a mí me parece terrible que al morir nos vayamos tan desnudos como vinimos o sea que no nos lleva nada ¿de qué nos sirve entonces tanto trabajar? y pasamos la vida tristes molestos enfermos y enojados y luego dice dos versículos después dice si él nos da mucho también nos permite disfrutar de lo que nos da disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado mire estamos encontrando un don nuevo porque un don es un regalo de Dios un regalo de Dios no solamente lo que nos da es un regalo de Dios no solamente esa es la mitad ¿cuál es la otra mitad? que nos permita disfrutar lo que nos da no solo coleccionó monos no solo coleccionó pavos reales coleccionó esposas tuvo 700 esposas y 300 concubinas él creía pues con el poquito que me quiere cada una con las mil sumo lo que me debería amar al menos una sola y con el tiempo después de que escribe cantares escribe eclesiastes escribe cantares y nos muestra que ese amor y ese afecto que no encontró en mil mujeres terminó descubriéndolo en la sulamita en una que decidió lo bueno y lo malo que tiene voy a disfrutar esta a fondo esa que que Dios me dio Salomón nos dice mire lo que Jesús también nos dice no es malo tener cosas lo malo es que las cosas lo tengan a uno y como tú sabes que las cosas te tienen a ti porque tienes cosas que no estás disfrutando esa es la manera de saber si algo realmente está dado por Dios o no no lo estás disfrutando yo le pregunto la maquinita esa de preparar jugos de no sé qué que está ya en la cena en la caja todavía llegue hoy sáquela úsela o si no regálenla me al favor la herramienta aquella para hacer los botones de los huecos de las no sé qué cositas que está ya en la caja todavía úsela o regálenla por favor cada cosa esa olla cuando mi esposa me dijo que hay que había comprado una freidora de aire yo dije ¿para qué quiere aire frito? mire eso que tiene úselo o bótelo medicinas tratamientos de una cosa y otra que uno tiene estamos llenos de un montón de cosas que no usémoslo o salgamos de ello porque eso clama al cielo contra uno no no nos trae bendición disfrutemos mire vaya destápelo o lo usa o déselo a alguien con esa herramienta con esa olla con ese esposo con esa esposa vaya destápela disfrútela o si no regálela por favor a alguien le va a servir queremos tenerlo ahí como tenemos las cosas para saber que lo tengo ay yo tengo de eso mire yo reconozco esta predicación a mí me golpea duro yo recuerdo haber comprado alguna ocasión una camisa me gustó mucho y cuando voy al clóset a buscarla ya la tenía la misma con razón me gustó hasta ese extremo llega uno y eso no tiene que ver que tienes mucho poco dinero no hay que ser como Salomón porque a veces tú ves en Estados Unidos a una señora se roban los carritos de supermercado para echar ahí sus cartones y sus cobijas y sus basuras lo que tienen es basura pero para ellos es su riqueza se matan por esa basura que tienen ahí tóquenle un carrito de esos a un mendigo de esos tóquenle un carrito quítenle una tapa de gaseosa para que lo apuñalan hermano para ellos es su riqueza una vez vimos a una señora que le contamos con Juan Carlos Sierra le contamos 14 carritos había quebrado un supermercado yo creo ella robándole los carritos 14 carritos de supermercado y no fue eso lo que nos llevó la atención lo sufrida la vida de esa abuelita porque llegaba a una calle y pasaba un carrito de cada devolverse a pasar el otro y pasar el otro y pasar 14 veces pasar para avanzar una calle 14 veces devolverse por cosas que son basura no esto es para los ricos esto es para todos nosotros que tenemos cosas que no las tenemos nosotros las cosas las cosas nos están teniendo nosotros y como se si algo yo lo tengo o me tiene lo está disfrutando o no lo está disfrutando porque la parte negativa la está aguantando la parte negativa la está soportando la positiva no está heredando nada y Salomón empieza seguro a pensar como usted y yo pensamos que el tema no es las cosas que uno tiene porque recuerda uno que en la infancia uno tuvo cosas muy sencillas y yo no sé si el día que tu papá te hizo la zorra decimos aquí el carro de balineras llaman a algún lado una zorrita el día que tu papá hizo esa zorra de madera y te fuiste por la bajada de la salle ¿sabes que era peor? hacían unas patinetas que eran así en ángulo de las tablas con dos diagonalitos rodillo atrás y adelante la tabla con un palito arriba era la dirección y estaba enganchado una parte a la otra con dos puntillas torcidas eso era una cosa era un accidente buscando donde ocurrir y uno se bajaba por esas lomas uno buscaba las más empinadas ¿no? yo le pregunto si sentiste lo mismo cuando compraste tu último auto iba a tener que decir que tal vez no que tal vez simplemente ah que bueno contento y todo pero la emoción no fue ni la décima parte de la emoción del día de que destaparte tu primer balón o tu primer muñequita o te celebraron un cumpleaños ahí en casa informalmente ¿qué está pasando? que nos estamos conformando a este siglo este siglo es un siglo que se mueve en torno a tener cosas y creen que el sentido de la vida es tener cosas y eso se llama avaricia y la avaricia es idolatría y Dios no puede bendecir la idolatría ¿sabes que don nos regala el Señor? no solo el tener las cosas sino nos concede el don ¿de qué? dijo Salomón de disfrutar las cosas que tenemos yo me acuerdo mucho también miren lo viejo que yo soy aquí no había ese mango de azúcar aquí no se le concedía mango de azúcar cuando yo era niño se comía un mango que era el chancleto el mango es normal el mango es que uno se robaba en la salle no importa que estaba los murciélos se han comido la mitad uno se comía la otra mitad y no le hacía un daño nada ¿cierto? uno comía cuando lo bajaba esos mangos y se los comía la parte que estaba buena la guayaba tenía un pedacito malo uno lo cortaba y se comía el lado bueno y cuando salía la gusanita eso no le haga caso que eso lo produce la guayaba o sea una fruta que producía un animal y uno llega y se comía con todo el gusano no se enfermaba de nada yo ya estaba más grandecito cuando probé por primera vez en mi vida algo que se llama el mango de azúcar no sé de dónde lo trajeron aquí o de dónde es originario pero nunca he probado ese mango yo ya era casi un niño grande cuando probé el primer mango de azúcar lo conocen es uno pequeñito más templadito más lisito muy pequeñito porque estaba haciendo así se llama mango de azúcar porque es dulce puro eso es dulce dulce como comer azúcar eso mata un diabético un jugo de azúcar pero la cáscara horrible la cáscara es lo más desagradable la del otro mango la cáscara es rica es casi más rica que el mango hay una que sabe como mentoladito incluso uno la corta así con el cuchillo la abre y le echo un poquitico de sal así así los quería ver no pero yo probé el mango de azúcar no sé de dónde sacó mi hermano Jorge varios manguitos de esos no sé de dónde y él es más pequeño que yo y yo no los conocía pero lo vi comiendo y le dije regáleme y él muy astuto me dijo me regaló un pedazo de cáscara y yo llegué y lo comí eso está feo y él me miraba se estaba comiendo la pulpa y yo pero con hambre uno ¿quiere más cáscara? estaba botado mi hermano bueno arrancaba esa cáscara y claro alcanzaba a quedar pegadito un poquito de dulce y le notaba algo de dulce pero la cáscara era horrible eso a veces hasta la escupía ya porque cuando le quitaba el saborcito y así me comí como la cáscara como de tres mangos de esos y él la pulpita completa hasta que le quité uno a las malas y descubrí que yo estaba siendo el bobo más grande del mundo comiéndome solo la cáscara y sin disfrutar la pulpa que era lo bueno ese mango usted era como que esa pepa ¿cómo deja uno la pepa? de mango los que trabajan en eso hacen las cortadas y eso queda lleno de mango una pepa uno lo mira ya de grande uno de grande todavía lo mira y uno dice ¿y eso lo botan? casi que uno dice regálemela yo me la chupo la pepa esa pepa que yo cogí mano eso quedó peinadita eso quedó con el blower eso perfecta peinada eso el alice le hice el alice eso quedó perfecta la pepa blanca eso no le quedó amarillito nada los dientes si me quedaron todos llenos de fique pero eso se le comió una pepa hasta lo último eso era lo que nos pasaba a nosotros después de ir para adelante conseguíamos maguitos de esos y conseguíamos un bobo que se comiera las cáscaras mientras yo me comía la pulpa y me chupaba la pepa para darnos cuenta que tal vez nosotros somos el bobo de las cáscaras que en muchas cosas de nuestra vida estamos solamente comiéndonos la parte amarga sin disfrutar de la parte buena esa inversión que tengo allí ese terreno esa afiliación al club que pagas todos los meses que pago todos los meses yo esto es para mí el más cascado soy yo y que nunca voy la parte negativa la tengo y uno va y consigue un apartamento para irse a vivir que tenga de todo piscina con olas toboganes playa artificial pista de lanzamiento de naves espaciales ¿no es cierto? y paga un extra por eso jamás va y el único día que se asomó peleó con un vecino y no somos sabios estamos comiéndonos la cáscara y otro está comiéndose el mango y chupando la pepa yo quiero que entendamos algo hoy que creer que las cosas son lo importante de la vida es avaricia y que la avaricia es un pecado gravísimo que se llama idolatría quiero que sepas pero también quiero que sepas que Dios a los que ama no solamente le da las cosas sino nos da el don de disfrutar esas cosas que tenemos Dios inventó el mango de azúcar con cáscara amarga pero por dentro dulce para que también lo disfrutemos para que huyamos señor de este mundo de esa cultura de hoy en la que la gente está insatisfecha de todo insatisfecha de como son de como se ven de como viven de su apellido y se lo cambian de su nombre y se ponen de su eudónimo de su físico y se lo cambian de su sexo se lo cambian de todo insatisfacción absoluta de todo y nosotros seamos distintos viviendo en el don que Dios nos regaló disfrutar lo que el Señor nos ha dado esa persona que Dios nos dio disfrútela los hijos si le dio mascotas si le dio donde vivir el trabajo que Dios le ha dado la salud el cuerpo el físico que tiene disfrútelo disfruta si este país hay mejores tal vez si tal vez si hay mejores pero aquí nos ha tocado enfrentar lo malo que hay pues también comamos la pulpita y chupemos la pepa también hay cosas buenas disfrutémoslo yo quiero retarlos a que salgamos de esta tendencia de la insatisfacción y vivamos una vida llena de gozo los quiero invitar a que así como nos toca tragarnos la cáscara amarga o no nos toca se llama impuesto predial se llama costos de administración gastos alto costo de vida precios nuevos nuevas leyes nuevas disposiciones nos toca esa cáscara tocó como es yo quiero retarlos a que nos devoremos la vida y nos chupemos la pepa devoremos la vida la vida que Dios nos ha dado Él quiere vernos disfrutando las cosas que tenemos y no que las cosas nos tengan a nosotros cierre un momentito los ojos por favor y deje que vengan a su mente las cosas que el Espíritu Santo está poniendo el Espíritu Santo está poniendo en este momento cosas que tú tienes sin disfrutar que realmente no has disfrutado ahí es el privilegio de tener un papá o una mamá los que aún los tenemos yo tengo mi madre aún viva a no gócesela yo yo creo que Dios me la conceda mucho tiempo pero no pienso hacer un funeral muy lujoso ni darle muchas flores ni gastar mucho en ella cuando esté muerta yo quiero gozarme la hora y es fácil gozarse a la nonita es fácil aunque ella se lo goza a uno disfrutar lo que tienes los hijos que tienes pasan rápidamente la próxima vez que abras los ojos ya no estarán ya se habrán ido se han llevado tu alegría tus sueños tus esperanzas tus ahorros se han llevado muchas cosas disfrútalos ahora mira disfruta la iglesia en la que Dios te plantó no esperes a irte a otro país para decir ay me acuerdo de las empanadas de Peritú no por favor mira hay una escena de la película mi gran boda griega en la que la mamá le dice a su hija ante una decisión que ella tiene confusa y la mira a los ojos y la mamá lo único que le dice es hija yo te di la vida es para que la vivas esa escena me da vueltas en la mente cada vez cada cosa que Dios te dio es para que lo disfrutes la cultura la cultura te va a hacer sentir que tú mereces un apartamento mejor que tú mereces una casa mejor y si puedes hazlo sigue adelante pero has disfrutado lo que tienes hoy quiero que llegues orgulloso a tu casa que estés feliz de lo que hay de tu cama de tus cobijas esta es mi casita esto es mío esta es mi casa mis muebles mis mascotas esa es mi salamanqueja esa es mía esa es mi cucaracha esa es mía es de mi casa es de mi casa me pertenece y eso va a hacer que la gratitud crezca en tu corazón la insatisfacción te va a llevar a cometer errores por querer tener más y más y más y más y la vida de la persona no consiste en los bienes que posee eso es avaricia avaricia es idolatría cada cosa que Dios nos ha dado vamos a disfrutarla hable con el Señor ahora un momento y dígale Señor gracias por estas palabras que son para mí hay tantas cosas en mi vida que yo no estoy disfrutando hay tantas cosas que tengo que terminan siendo un estorbo en la casa porque no las uso están ahí ocupan espacio y no aportan satisfacción y no estoy hablando de las personas estoy hablando de los objetos ayúdame Señor a ser agradecido ayúdame Señor la próxima vez que me dé una cucharada de caldo una cena o pedacito de arepa en un desayuno saborearlo agradecer a Dios hay personas que no pueden hacer eso cuando tenga que irme caminando hasta algún lugar voy a ir agradecido hay personas que quisieran poder caminar yo puedo caminar estoy feliz y no pasa nada vamos a darle bote a esos closets en el nombre del Señor los invito denle bote a esos closets a esos armarios desocupen aligeren las cargas aligeren dedíquense tiempo a aligerar las cargas esto lo disfruto o se va es una amenaza incluso para los esposos o sirve para algo o se va disfrutémonos disfrutémonos yo he visto personas que se trataron tan duramente durante la vida haciendo unos dramas cuando la pareja muere que me lleno de ira es ahora que tenemos que disfrutar a las personas que Dios nos ha dado Padre Santo gracias por tu misericordia gracias por la vida que nos das gracias por el privilegio de disfrutar la vida tan preciosa antes no sabía disfrutarla antes disfrutando la vida lo que hacía era ofenderte meterme en problemas cometer pecados traer maldición sobre mí sobre mis hijos antes no sabía disfrutar la vida ahora sé cómo disfrutarla en ti en ti Cristo quiero disfrutar cada cosa póngase de pie un momento y reciba en el nombre del Señor el don del que nos habló Eclesiastes hoy Eclesiastes capítulo 5 nos dice que Dios nos da ese don de disfrutar las cosas que nos ha dado reciba ese don disfruto lo que el Señor me ha dado sea poco sea mucho disfruto lo que Dios me ha dado y diga a partir de ahora Señor disfruto lo que tú me has dado lo agradezco disfrutarlo es una manera de agradecer cuando tú le das un regalo a alguien o a un hijo y ves que lo disfruta es una manera en que él te está agradeciendo disfrutar las cosas que Dios nos ha dado es nuestra manera también de darle gracias y adorar a nuestro Rey que merece toda la honra y toda la gloria el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga que Dios te bendiga